Y por eso le queremos esta canción maestro, cuando usted use Super Astro Para Kimi, su amor Junior de Villamaría Feliz cumpleaños Marilyn Y su amor André, la gente de Planeta, la gente de Vicente O sea que bien, o sea que bien Boca Negra, Sector 5 Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños No me felicita Y todo el mundo está presente Y pensar que en ese día Es tristeza para mí Todo riendo normal Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en amado Y viviendo una alegría ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está su amor? Cabino, Jonathan La gente de Rico Caballado Cabrino, lo máximo Cabrino, Gerson Cabino, Jonathan Lo único que mira es su sortija ¿Dónde está su amor? Cabrino, Gerson 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 Yeni, somos Chachi, Arneny Para mis amigos, Sótano, Cari Carito, Chaturri Hoy domingo, somos Viro Barbexis Bocaneras, el dos cinco De las ocho, de las doce Y los próximos, Sedona Vienes, estamos en el Riva Domingo, Domingo de Dios Domingo de Dios, somos Viro Barcaes, Rico Riva Gracias, Cari, Cari, Cari Bocaneras Señor Cuando me vaya allá de tu lado No te olvides de mi cariño Cuando me vaya allá de tu lado No te olvides de mi cariño Ese amor puro y sincero Que nunca correspondice Ese amor puro y sincero Que nunca correspondice Cuando me vaya allá de tu lado Ahí hay producciones Nunca te olvides de mi cariño, mi amor Que horror Para ti, allá de todos sus niños けど Paíslo ¿Qué es adjacent los produtos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Leslie Chinita Madeleine Otana Problemática Wendy, Elizabeth Ibarra Muñeca Muñeca, la gente de Cárgamo Yossi Yossi, Elizabeth, Rico Palermo Jenny, Marleni Antonia, Leslie Las Finas La Perri, La Perri La Perri Trolli Sigo esperando el momento Para decirte cosas muy bellas Que yo te quito y te necesito Porque si en tu amor no soy feliz Pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Será sola para mí Será sola para mí Pasó la noche sin tu cariño Esperando que algún día Será sola para mí Será sola para mí ¡Y vos, Charapa! Mi cosita Sopita y su amor Wendy Sopita y Mancora Sayumi ¡Uh, uh, uh! Había producciones Arizarío Sótano Armandito Coronel Arayón Este Armandito Coronel Había producciones Y no hay más Y con cita yo La gente de Sótano Y está con nosotros La gordita más sexy Quedó ¡Ajá! ¡Yo lo sé! Hoy domingo Hoy domingo somos Video Bar Messi Desde las 8 de la noche